tú quieres comida mi chico si quieres comida a ver en qué te doy comida es un día lluvioso vamos a lavar el plato de michi porque está sucio está ocupado ahí y no lo puedo lavar ahí donde lavo los trastes tienes hambre michi espérate tengo que lavar tu plato tengo que lavar tu plato espérate michi no voy a lavar tu plato michi ok no tengo que lavar tu plato así que espérate espérate ok espérate tengo que lavar tu plato no tengo que lavar tu plato pero no me pegue a smith y no me pegue no perdiste conmigo me arruñaste mira ¿quieres jugar con la banana? ¿tú quieres jugar con la banana? ¿con la banana michi? ¿con la banana? ¿tú quieres pelear con la banana? ¿con la banana? ¿peleando con el michi? hola michi 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 hola michi